Lunes 25 de septiembre, yo soy Ady Moss y esto es Inexpress. La crisis migratoria en México ya provocó que las primeras fábricas detengan su producción en Ciudad Juárez, mientras más de 320 maquiladoras ya analizan parar operaciones en la franja fronteriza, donde la actividad maquiladora representa la mitad de los empleos. Las plantas paradas no han podido enviar su producción a Estados Unidos. Torzalayandía Lara, vicepresidente nacional de la maquiladora y franjas fronterizas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, reveló que incluso hay compañías que están negociando salarios al 50% con sus trabajadores, si es que para la producción. El gobierno de Cuba calificó este domingo de ataque terrorista lanzamiento de dos cocteles Molotov contra su embajada en Washington, que según las primeras informaciones no dejó daños personales. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, regresaron este domingo a La Habana tras una semana a Nueva York con motivo de la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que la delegación isleña ha mantenido una intensa actividad diplomática. El ministro de Relaciones Exteriores acusó a grupos anticubanos del ataque, señaló que acuden al terrorismo al sentir impunidad, y denunció que el gobierno de Cuba ha alertado a las autoridades estadounidenses reiteradamente sobre esta situación. El jefe de la mafia italiano, Matteo Messina De Naro, murió en las primeras horas de este lunes, a la edad de 61 años tras padecer cáncer de colon, según le informó la prensa local. Messina De Naro había sido detenido el pasado enero en Palermo luego de 30 años de estar prófugo. Este domingo, líderes sindicales y los estudios de Hollywood alcanzaron un acuerdo tentativo para poner fin a una histórica huelga de guionistas después de casi cinco meses, aunque no se ha llegado ningún convenio con los actores en paro. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos anunció el acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, el grupo que representa a los estudios de servicios de streaming y las compañías productoras en las negociaciones. Es todo en Inexperts, ya te informaste en tan solo minutos, si quieres más noticias te invito a ver Conexión Índigo de 1.30 a 3 de la tarde con Mariano Riva Palacio por las cuentas de Reporte Índigo. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.